La Morena La Morena La Morena Entonces que pasón, dale a tu no suerte con una, dale Suena, 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 suena para que baile la morena Suena, 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 suena para que baile la morena Suena, 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 suena para que baile la morena Sueno latino que viste como un marco chino pino Dile a mi amigo que no se mete en mi camino Porque cuando yo le cuente feo se ve a su latino Mientras que lo mismo el blin se que se le brancó mi hija Suena, 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 suena Suena, 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 suena para que baile la morena Oye, acuérdate que la mente funciona como un paracaídas Toda la mente abierta y tú no la tienes No te equivoques con nosotros Debo el blin, rey en la calle No te equivoques con nosotros Si,�, suena, 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 suena S 지금까지 limitada del mundo Debo el blin, rey en la calle Agua, ayútero Llega, ayútero Gracias.